¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Mayara. Y no os olvidéis de darle al botoncito de suscribiros, activar la campanita y dejarme el pedazo de like si os gusta el vídeo cuando acabe. ¿Qué tal estáis? Yo estoy bastante bien porque por fin en Pamplona ha empezado el buen tiempo. Aunque no va a durar mucho porque la semana que viene ya va a dar tormentas y 10 graditos. Por no decir que hace 5 minutos estaba lloviendo con tormenta y ahora hace sol. Bueno, perdón por mis pintas de pelo, ¿vale? Pero es que he hecho deporte y me habían salido las trenzas bien y bueno, pues ahora están un poco despeluchadas, pero vaya. Bueno, si oís ronquidos no hace falta ni que os diga, ya sabéis que está mi perro gordo aquí durmiendo. Como estáis viendo en el título, hoy os traigo mis piercings, mi experiencia con los piercings, cuánto me dolieron, bueno, todo eso. Porque cuando hice el vídeo de mis tatuajes, que flipo con las visualizaciones que tiene. Os dije también que si queríais que hiciese un vídeo de piercings, pues que me lo dejaseis por comentarios y tal. Y varias personas me han pedido y bueno, pues aquí lo traigo. A ver, que tengo tres piercings, que tampoco tenía cuatro, que ahora os cuento un poco. Pero vaya, que más o menos de experiencia tengo un poquito. Sin enrollarme más, comencemos. Bueno, voy a empezar por el primer piercing que me hice de todos y fue el del labio. Era en mi época Choni, cuando yo tenía 12 años. Es que me voy a arrepentir, pero bueno, os voy a dejar por aquí una foto. A ver, quiero aclarar que esta foto no es la más Choni que tengo, ¿vale? Menos mal que no he encontrado las que son peores aún, porque si no, madre mía. En fin, como podéis ver en la foto, estaba de vacaciones en un barco, en medio del mar, de un amigo de mi familia. Y esa cara que veis, aunque parezca que esté posando, en realidad es una cara de me cago en todo, me acaba de bajar la regla, estoy en medio del mar, quiero vomitar y no sé qué hacer. Dicho esto, podemos continuar. En fin, pues cosas del pasado, ¿no? Todo el mundo ha pasado por épocas Chonis, Emos, Punk, etc. Y pues yo pasé por una época Choni. Y bueno, en fin, volviendo al tema. Nada, que me quería hacer el piercing del labio. Todavía tengo la marca. Qué pena, porque no se va a ir nunca, yo creo. Pero en fin, tampoco es algo que me moleste. Y bueno, me lo hice a los... No me acuerdo a qué edad exactamente. 12, 13, 13, 14, más o menos, por ahí, esa edad yo creo. Y creo que fue el piercing que menos me ha dolido de todos, os lo juro. O sea, es que ni lo noté. Si os digo el número del 0 al 10, de cuánto me dolió, os digo un 1. O un 0 incluso, o sea... Pero en fin, eso. A ver, mi experiencia con este piercing fue que, claro, al por dentro tener un hierrito, pues a veces igual al comer me molestaba un poco o tenía la manía de hacer así y que se me enganchase en el diente. Bueno, unas movidas. Ya después, cuando se me pasó la época, me lo quité y hasta luego. Bueno, el siguiente piercing o pendiente, bueno, más bien es pendiente. Bueno, pues me hice estos dos de aquí atrás. Bueno, no sé si he considerado piercing pendiente, pero vaya, yo lo meto un poco también. Estos obviamente, pues, son de nacimiento. Y estos agujeros, por favor, no hagáis lo que hice. A mí me salió bien, pero no siempre sale bien. Yo me los hice en casa, ¿vale? Busqué un tutorial de YouTube y ya está. O sea, cogí hielo, me lo puse en las orejas, cogí una aguja de mi madre de coser, que encima era la más gorda de lo habitual, y nada, la desinfecté y hice raca. Ya está. Y así me hice los agujeros de las orejas de atrás. No lo hagáis, por favor, ¿eh? No lo hagáis ir a una farmacia, a una tienda de piercings, lo que queráis, pero no lo hagáis en casa. Yo es que era pequeña, bueno, pequeña. Tenía, pues, la misma edad, entre 11 y 14 años. Entonces quería detrás y, pues, no sé, me lo hice y ya está. Me salió bien, bueno, no tanto, porque no sé cuál es, pero uno de los dos lo tengo más abajo que otro. Pero, en fin, eso, no lo hagáis. El siguiente piercing que me hice, pues, fue el de la lengua. Y, bueno, este tiene un poco de historia, ¿vale? Porque a mí me encantaba el piercing de la lengua. Os lo juro, lo quería hacer un montón. Bueno, me gustaba el de uno y luego hay otros, que os dejaré por aquí una foto, que son dos bolitas en la lengua en vez de solo una. Y estaba entre esos dos. Me los hice uno hace unos tres años, cuatro o incluso más. Es que ya no me acuerdo. Y fue un poco trampa porque cuando ya me decidí le dije a mi madre, porque mi madre ni de coña me dejaba hacerme un piercing en la lengua. Claro, en esa época era menor. Y al ser menor, si vas a hacerte un piercing cualquiera, un tatuaje o lo que sea, tienes que tener consentimiento de tu tutor, de tu madre, padre, lo que sea. O eso, o una firma o algo así. Bueno, entonces yo, cuando siempre me quería hacer un piercing, por ejemplo, cuando me quería hacer este, me pinté con un rotulador y le estaba todos los días a mi madre. ¡Buah, mamá, mira qué bien me queda! ¡Buah, mamá, mira qué bien! No sé qué, tal y cual. Y así todo el rato. Hice lo mismo con el piercing, con el de la lengua, porque me compré un palo y tal, y le empecé a mi madre. ¡Buah, mamá, mira qué guay! No sé qué. Y así un tiempo. Ella seguía sin dejarme hacerlo. Un día que fuimos a Pamplona, porque está en Pamplona la tienda en todos los que me he hecho los piercings. Bueno, que si queréis saber, se llama Tai, Tai Tattoo, Tai Estudio, Tai... No sé, se llama la tienda Tai. Una vez que subí a Pamplona con mi madre, subí ya con el esto de intentar convencerle para que fuésemos a la tienda a hacérmelo. Entonces, cuando ya subimos, le dije a mi madre, ¡Ay, Maya, que estamos aquí en Pamplona! ¿Por qué no vamos a hacerme el piercing? Total, que al final le convencí y fuimos y me lo hice. A ver, el de la lengua, yo voy a decir siempre lo mismo. Todos los piercings son como cuatro segundos de un pinchazo intenso. Y ya está. Es soportable, obviamente. Que el de la lengua me dolió, no sé, un seis más o menos. A todo el mundo que yo sabía le ponían anestesia. Y yo le dije, ¿me vas a poner anestesia? Y me dijo, ¿qué anestesia? ¿Y qué? Y yo, ¡ah, bien! Me enjuagué con un enjuague bucal que me dio él, que no sé si llevaría un poco de anestesia, pero no estoy segura. Me senté y con una pinza, estas típicas pinzas largas, que aquí tienen un agujero, me cogió la lengua, me la sacó, me miró así para ver... Porque es que es peligroso dependiendo de dónde tengas las venas, el frenillo y todo eso. Bueno, en fin, que es un lío. Eso, me lo cogió, me miró y tal, me dijo, respira. Y cuando dice así, me hizo ¡pah! Yo vi la aguja aquí y encima me quitó el esto y yo con la aguja atravesada. Y luego lo que más duele ya es al quitarte el esto y al ponerte ya el piercing porque te empieza a manusear y tal, pero vaya, súper bien. Y a eso que no os he dicho, la curación de los piercings, por ejemplo, pues la mayoría es con jabón pH neutro y suero fisiológico. Excepto el de la lengua, obviamente, no te vas a poner jabón y suero en la lengua. Y el de la lengua era simplemente enjuagarte con enjuague bucal que no tuviese alcohol. Lo que me pasó a mí es que a todo el mundo, en plan, el de la lengua, se le hincha la lengua y ya está. A mí se me hinchó, no tanto, se me hinchó en plan que parecía una patata, pero no tanto. A mí lo que me pasó es que me sangró, encima me sangró un verano en el vestuario de una piscina. Y yo, ¡ah, bien! Me empezó a sangrar toda la lengua y tal, no sé por qué, pero en fin, con la saliva y todo eso, al final se acaba curando más. Más rápido, me refiero. ¿Es incómodo? Pues no. O sea, después, al principio sí que yo notaba en plan que la bola me daba en el paladar y así. Porque obviamente al principio te ponen el palo medicinal que es más grande y ahora, obviamente, es más chiquito. Porque luego te sobra todo esto de palo porque tienes la lengua hinchada y esas cosas. Entonces, bueno, pues al principio sí que me molestaba, es verdad, pero ya luego, pues obviamente me fui acostumbrando. Eso sí, cuando al principio comía en plan sopa de fideos o algo así, o macarrones, se me quedaba el macarron enrollado. Estuve cuatro días con la lengua en plan dolorida, hinchada. Y la marinera, o sea, tenía que dormir hasta en plan con cojines para que me subiese la cabeza, para que no se me bajase la sangre y todo eso. ¿Te olía? Claro, no podías comer cosas duras porque como te tocase el piercing, te cagabas en todo. Fue en plan dos días, tres de comer sopitas, puré. Pero vaya, que estoy súper contenta con él, o sea, me parece estéticamente bonito. Ah, y eso sí, para el piercing de la lengua es mejor que no os pongáis ni palo ni bolas de plástico. Porque se acaban, ¿cómo se dice? Descamando y os comís los cachos y todo eso. Yo uso de metal quirúrgico, creo que se llama. Y nada, de vez en cuando sí que igual me molesta un poco, igual me quedo un día sin él o dos, pero luego ya me lo vuelvo a poner porque por si se cierra el agujero y eso. Vale, el siguiente piercing que me hice fue el de la nariz, porque fue en esa época en la que dices, joe, tengo pocos piercings. Entonces dije, me falta algo en la cara. Y pues bueno, me hice el piercing de la nariz. El piercing de la nariz me lo hice, ni me acuerdo, creo que tenía 17, no sé, en esa etapa. Creo que sí, porque fui con mi madre, entonces... El piercing de la nariz, claro, al hacértelo duele, como os he dicho, un pinchazo. Como la nariz está en plan aquí, pero donde el lagrimal, pues obviamente el dolor te hace... Y te queda una lágrima, que es lo que me pasó a mí. Del 1 al 10 le pondría un 7 de dolor. Al hacéroslo, os dicen en plan la altura, porque claro, hay gente que le gusta tener solo el brillito, es un palito. Y este, como veis, obviamente es aro. Entonces tenéis que decir que queréis el piercing para poneros un aro. Entonces os lo hacen un poco más abajo. Curación, lo mismo, suero y jabón pH neutro. Y el de la nariz, ese me curó bastante rápido, creo recordar. Y no sé, me parece muy bonito, la verdad. Y bueno, ya para acabar, por último me hice el piercing del ombligo. Porque me encanta el piercing del ombligo, me encanta como queda estéticamente, me parece precioso. Este es el más reciente. Y bueno, me acuerdo que cuando fui me tumbaron y nada, lo mismo, cogieron el mismo utensilio que me usaron para la lengua. Y claro, te tienen que mirar bien que tienes espacio en el ombligo, porque hay gente que tiene encima del ombligo la carnecita esa, pues igual tienen menos, más, o no se puede hacer, o sí, o tal y cual. Me echaron, cogieron el utensilio, me dijeron, respira, y justo cuando dice... Me dijeron, ¡pa! 4 segundos de un pinchazo y ya está. Y me pusieron la bolita y súper bonito y ya está. Jabón y suero. Este sí que tarda más en curarse. Y lo peor, que es lo que me pasó a mí, cuando ya estaba medio curado, no sé qué fui a hacer, si quitarme un pantalón o quitarme la camiseta o algo así, que se me enganchó el piercing en la camiseta o el pantalón. Y madre mía, me cagué en todo, o sea, madre mía, qué dolor. Y se me puso rojo y se me infectó un pelín, pero un pelín, o sea, me lo seguí curando y ya se me puso bien. Y eso, de dolor, pues lo mismo, un 6, un 7 más o menos. Y pues nada, ya estaría los piercings que tengo. No me quiero hacer más por ahora. No me llama la atención ninguno, aparte de este de aquí arriba, que se llama el industrial, el que es un palo que pasa así. Me encanta ese piercing pendiente, como lo queréis llamar. Bueno, me lo quiero hacer en un futuro. La verdad es que soy más partidaria de los tatuajes, me gustan mucho más. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. No olvidéis de darme un like si os gusta y así yo sabré que os ha gustado este vídeo. Bueno, ya sabéis que cualquier pregunta, sugerencia o lo que sea, me lo dejáis por comentarios. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!